Bien, hora de irnos No pueden dejarnos a Rodrik y a mí un fin de semana No olviden descargar la lavavajillas Puedo enseñarte muchas cosas hermanito Las llamo mi ley de Rodrik ¿No querrás decir la ley de Rodrik? Ley de Rodrik número uno No pienses si está bien o mal escrito ¡Somos célebros retorcidos! ¡Un, dos, tres, cuatro, quítame ya! ¡Vamos a irse a Jesús! ¡Es hora de festejar! ¿Y cuál es la ley número dos? Solo te enseñaré una a la semana Esa es la ley número dos ¡No es justo! Ley número tres La vida no es justa Y ya me hiciste romper la número dos Rodrik se porta como mi mentor Me ha enseñado muchas cosas ¡Qué clase de cosas! ¡Aquí no logramos! Tienes potencial hermanito ¡Rodrik! Tú y yo tendremos nuestras diferencias ¡Dame eso! Cuando estés en problemas ¡No dejes de estarme! Yo estaré ahí para apoyarte Y tú me apoyarás a mí ¡Aquí pasas Rodrik! Parece que mojaste tus pantalones Me sué sucio ¡Xuido! Ley de Rodrik número diez Siempre hazlo con un manto de gloria ¡Usa! ¡No puedo no ver eso! ¡No! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.